Hablábamos del rol de los líderes en situaciones de crisis, ¿no? Veíamos recién el discurso del presidente, lo que pasó el lunes, las críticas que recibió, y situaciones que muy probablemente enfrenten todos los días las personas que están al frente, no solamente de un gobierno, sino que de una empresa, de organizaciones sociales, deportivas. Está Carlos Sosa, que es además titular de una empresa dedicada a la consultoría, que convive con estas cuestiones diariamente, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, se convive, sobre todo cuando se trabaja a veces sobre lo urgente, no sobre lo importante, y en situaciones de crisis se da una paradoja si llego a esa crisis solo, con esa soledad decisional, o tengo la posibilidad de horizontalizar una decisión y tengo un equipo, tengo una mesa chica, tengo una mano derecha con quien compartir la ansiedad, la angustia, la congoja. Y eso se suma si el asunto es importante y urgente a la vez. ¿Y hasta dónde le gana el sentimiento, la emocionalidad, a la racionalidad de las decisiones? Bueno, en el último encuentro habíamos dicho que nosotros somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente. De alguna manera nosotros, para hacer una metáfora, tenemos una Ferrari, que es lo emocional, y un Fitito, o un Renault 12, que es la conciencia, la que nos detiene. Entonces, el liderazgo es efectivo cuando se racionalizan las emociones. Emocionalmente, siempre vamos a tomar una decisión que es en conjunto. Pero para que sea racional, tengo que tomar conciencia, necesito información, tengo que tener un objetivo, tengo que tener una convicción. Viste que el presidente, en ese discurso del lunes, para citar un caso, que puede ser anólogo a cualquier otra situación de la vida, de cualquier persona que tenga un poder de decisión sobre algo, en el caso de un presidente con mayor relevancia todavía, lo atribuyó después cuando pidió disculpas, pidió perdón, dijo que había estado mal dormido y un poco superado por lo que había sucedido el día anterior. Porque también hay situaciones que son inesperadas. Esas son las más difíciles, ¿no? Sin duda, digamos. En esos momentos, está bien, a veces no están los tiempos, pero cuando uno está bajo esa situación de estrés, sobre todo imprevista, porque el cerebro siempre busca lo conocido. Entonces, cuando aparece algo que yo no espero, algo imprevisto, me atrapa el enojo. Y cometo, digamos, errores desde el punto de vista comunicacional, que es lo que exteriorizo. Ese enojo, que es una carga o una sobrecarga de energía, soy una ametralladora con la comunicación y cometo errores. Entonces, si puedo, si puedo detenerme y hacer actuar, no la Ferrari, sino ese fitito que reflexiona, que piensa, que trata de razonar, o tengo a alguien de confianza que me hace pensar, no una mano derecha aduladora, una mano derecha que me haga tomar conciencia. Eso es fundamental. Si yo me dejo atrapar por la situación y actúo, y no cuento el famoso para contar hasta 10, entro en el canal emocional y actúo esa Ferrari y se atropella a todo el mundo. Qué difícil es, ¿eh? Dificilísimo. Por eso, de alguna manera, lo importante es saber que yo alimento mis hábitos día a día y puedo cambiar cambiando pequeños hábitos. Yo no voy a hacer grandes cambios si no cambio la forma, por ejemplo, algo hoy en día. Si yo tengo un uso excesivo del celular, descanso mal, no hago actividad física, siempre voy a reaccionar y voy a actuar siempre en modo supervivencia y esa Ferrari se va a poder de mí. Entonces, la alimentación, el sueño, el descanso, todos esos factores que hoy hacen al rendimiento de una persona influyen para que tenga más conciencia y no sea emoción pura. ¿Ok? Y eso es una preparación, eso es un entrenamiento diario, digamos, ¿no? Vivir, de alguna manera, como uno quiere liderar. Mientras estamos charlando, aparecen algunas plaquitas ahí que me disparan un montón de preguntas. Estamos re complicados con el tiempo hoy, pero te comprometo a que la semana que viene podamos seguir charlando sobre estas cuestiones y otras que seguramente serán abordadas cuando a mediados de noviembre se realice exactamente dentro de dos meses, octubre, no, tres meses. Tres meses. Hoy es quince, claro, en tres meses. El quince de noviembre, para las matemáticas no son muy buenos, como verán, se realiza funcionalmente ya en su cuarta edición en Paraná. Sí, y muy contento porque a pesar de tres meses estamos con una venta de entradas muy interesante y queremos después que la gente no deje para el final. Por eso, hablando de esto, es importante la anticipación, la planificación, porque si no caemos siempre en el corto plazo. ¿Prométeme que la semana que viene venís de nuevo? Por supuesto. ¿Prométeme que la semana que viene venís de nuevo?